Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nica, para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial ilegal de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias, que se mantiene desde hace más de 21 meses. Exigimos la liberación de todos los presos políticos, la suspensión del Estado policial y el levantamiento de la censura televisiva, que no solamente viola nuestros derechos como periodistas, sino también el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles, para que este y otros programas independientes se puedan difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable. Esta tarde, en la Asamblea General de la OEA, celebrada en Washington, se aprobó una resolución que demanda el restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua, a través de elecciones libres y justas, y establece como plazo el mes de mayo de 2021, para que el régimen Ortega Murillo implemente las reformas electorales necesarias para garantizar elecciones libres, justas y transparentes en noviembre de ese año. Más adelante en el programa, analizaremos con el ex canciller Norman Caldera los alcances de esta resolución diplomática y las implicaciones que tiene para la oposición política y para el régimen. Hablaremos con el analista político Daniel Sobato sobre la victoria electoral en primera vuelta de Luis Arce y el movimiento al socialismo de Evo Morales en Bolivia, cuáles fueron las claves de esa elección y las lecciones que deja para América Latina y Nicaragua. Les presentaremos un reportaje sobre las secuelas de la pandemia de la COVID-19 en el Atlántico Sur de Nicaragua y el proceso de rehabilitación de los pacientes que sobrevivieron al nuevo coronavirus. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias del día. La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Washington aprobó por amplia mayoría una resolución que demanda el restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua a través de elecciones libres y justas. La resolución establece como plazo el mes de mayo de 2021 para que el régimen de Ortega Murillo implemente las reformas electorales necesarias para garantizar elecciones libres, justas y transparentes en noviembre del próximo año. Muchas gracias, señor presidente. Los resultados de la votación son los siguientes. A favor de la resolución, 20 votos. En contra, dos votos y hubo 12 abstenciones. Declaramos que la presente resolución injerencista de este órgano no cuenta con la aprobación del gobierno soberano de Nicaragua. Es inaceptable e inadmisible y por ende la rechazamos. Estos son los funcionarios que nos impidieron el acceso al Sistema Penitenciario Nacional. Aquí tenemos también una patrulla con placa 288 que también estaba asediándonos, estaba amenazando y tomando videos. Por segundo día consecutivo, defensores de derechos humanos fueron impedidos de ingresar al Sistema Penitenciario Nacional conocido como cárcel La Modelo. Miembros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos han intentado ingresar desde este martes 20 de octubre, luego de que el presidente Daniel Ortega asegurara en la televisión oficial nacional que los activistas como los familiares de reos políticos podrían constatar el estado de salud de los encarcelados. Ortega incluso llamó inventos a las denuncias de torturas contra los reos políticos. A tres cuadras de llegar a las instalaciones del Sistema Penitenciario pusieron un retén, nos detuvieron, nos preguntaron qué es lo que íbamos a hacer y nos dijeron que no tenemos autorización de pasar ni circular por la vía pública. Los familiares de los reos políticos también protestaron en las afueras de la penitenciaría, ya que tampoco se les permitió el ingreso. Un informe presentado este miércoles en la Sociedad Interamericana de Prensa durante su Asamblea General alertó sobre el progresivo deterioro de la libertad de prensa en Nicaragua. El reporte advierte que el embargo de bienes por investigaciones impositivas de años pasados es el nuevo método para censurar a medios y a la empresa privada, como sucedió con Canal 12, uno de los dos canales de televisión abierta que no controla el gobierno. Además, alerta que los procesos judiciales son un nuevo método para reprimir a los periodistas y que el gobierno promueve tres leyes que afectan la libertad de prensa, incluida una sobre ciberdelitos. El informe también señala que la recién aprobada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros perjudica a medios que reciben ayuda de diferentes fundaciones. Recordó además que Confidencial y 100% Noticias continúan censurados y confiscados por el régimen Ortega Murillo. La periodista Verónica Chávez fue dada de alta luego de permanecer hospitalizada 10 días tras ser impactada por una pedrada que lanzó un simpatizante sandinista en Masaya el domingo 11 de octubre al terminar una reunión de la coalición nacional. La pedrada provocó fractura y sangrado interno en la cabeza, por lo que la víctima permaneció dos días en cuidados intensivos. Miguel Mora, esposo de Chávez, denunció las lesiones graves, abuso de autoridad e incumplimiento de funciones de la Policía Nacional, que se encontraba en el sitio y no actuó para impedir el hecho ni detener a los agresores. Este miércoles el Papa Francisco se mostró por primera vez a favor de las uniones civiles para parejas homosexuales, en el documental Francesco, que se estrenó en el Festival de Cine de Roma. Los homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Lo que debe haber es una ley de unión civil. De esa manera están cubiertos legalmente, afirma el pontífice en una de las frases a lo largo del documental, desmarcándose de la posición de el Vaticano y sus predecesores sobre este tema. En nuestro sitio web les recomendamos leer la entrevista con Monseñor Rolando Álvarez. El obispo de Matagalpa habló sobre la necesidad de la unidad en Nicaragua, su preocupación por las leyes represivas que el régimen Ortega quiere imponer a la ciudadanía y las reformas electorales previo a las elecciones presidenciales de 2021. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto en la jornada de hoy y ahora nos comunicamos con el ex canciller Norman Caldera para analizar las implicaciones que tiene la resolución sobre Nicaragua, que fue aprobada hoy con un voto mayoritario en la OEA, una resolución inicialmente promovida por siete países, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Estados Unidos y Venezuela, que establece como plazo al régimen Ortega Murillo el mes de mayo de 2021 para la implementación de reformas electorales que permitan realizar elecciones libres y transparentes en Nicaragua en noviembre del próximo año. Norman, la resolución fue aprobada con 20 votos, 12 abstenciones, entre ellas las de tres países de la región, Guatemala, Honduras y Belice, y solamente dos en contra, Nicaragua y San Vicente Granadina. ¿Cuál es la lectura política de este balance de fuerzas para el tema de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua, en la OEA? Bueno, para mí, en el caso del SICA ha tenido mucha influencia el secretario general en hacerles creer que aquí no va a haber nunca cambio de gobierno y que hay dos países que se pueden atrever a votar en contra de todo un pueblo sin ninguna consecuencia posterior. ¿Está hablando de un inicio Cerezo? Estoy hablando de un inicio Cerezo y de Honduras. Yo creo que han cometido, ellos una equivocación muy seria en creer que la situación aquí va a seguir para siempre, que no van a haber cambios y que no les van a pedir cuentas después. Quienes sean que lleguen por las cosas que ellos han hecho, pues, en comparación con el resto de América Latina, que con la excepción de México y Argentina, que eran de esperarse, han estado sólidos aquí. E inclusive con algunos países del Caribe que uno no espera, digamos, tanta solidaridad, y sí la tiene, y el resto de... y tres países de Centroamérica, pues, no te la dan. El caso de Belice es más entendible, porque entiendo que hay una serie de nexos económicos muy fuertes ahí entre los gobiernos respectivos, pero en el caso de Honduras y de Guatemala, para mí realmente es una enorme excepción. Ahora, eso no debe de opacar el hecho de que 20 votos son dos más de los que se necesitan, en camino hacia una resolución que básicamente lo que dice es que aquí no todo está bien, las cosas andan mal. Se pueden reparar si se hacen unas elecciones libres, creíbles, transparentes y democráticas, pero si eso no pasa, pues, las consecuencias son que esas elecciones no se van a reconocer. El punto medular de la resolución establece un plazo para mayo del 2021 como el punto en el que el régimen estaría obligado, comprometido a haber implementado reformas electorales que también están descritas en términos generales en la resolución. ¿Qué significa este plazo? ¿Qué capacidad tiene la OEA de hacerlo cumplir? ¿O esto supone abrir una negociación con el gobierno? Bueno, implica abrir una negociación ahora con el gobierno. Lo que se está diciendo es que los organismos de observación electoral necesitan seis meses para establecer su calendario de poder participar en unas elecciones. Si las condiciones no están dadas para que haya una observación electoral, los organismos de observación electoral no van a participar. Y si los organismos de observación electoral, ninguno de los países va a reconocer esas elecciones. Entonces está muy claro, la fecha de mayo es una cosa práctica por las necesidades de la Unión Europea, de la OEA, de el centro cárter. Y me adelanto a aclarar aquí que el SICA no tiene estatus de observador electoral en ninguna parte del mundo. Y los países serios de la Unión Europea o en la OEA se ríen cuando les mencionas la posibilidad de que se esté buscando de que el SICA participe como observador. Es decir, esta resolución está estableciendo un condicionante que prácticamente manda a hacer elecciones libres y transparentes. ¿Elecciones legítimas? ¿Sí o no? Si no hay elecciones legítimas, ¿cuál es la consecuencia? ¿Se aplica de manera automática un desconocimiento al mandato que surja de esa elección en 2021? El asunto del reconocimiento de los países, vamos a compararlo con un matrimonio. Vos podés llegar al matrimonio y en el matrimonio el cura dice, hay alguien que se oponga y alguien levanta la mano y dice, es que el novio ya está casado, no lo puede usted casar de nuevo, ya tiene un matrimonio. Este matrimonio sería nulo, sería inválido, sería desconocido. Ese es el caso de lo que pasó con las elecciones de Venezuela, pasadas, en las que le dijeron a Venezuela el año 2019, que no aceptaban los resultados de esas elecciones, que hubo 19 países en un consejo permanente, no necesitaban ir a la Asamblea General y con los 18 votos del consejo permanente le dijeron a Venezuela, usted es un impostor, usted no es un presidente reconocido por nosotros y hubo ese desconocimiento, hubo una cantidad enorme, 50 y tantos países que han reconocido a Guaidó como presidente y no a Maduro. Esa es una manera de hacerlo. La otra manera de hacerlo es, vos tenés un matrimonio y entonces alguien presenta una demanda de divorcio. Para que ese divorcio se dé, entonces vos tenés que llevarlo a la Asamblea General. Ya no está cumpliendo con las normas de ese matrimonio y por lo tanto le vamos a dar un divorcio. Para eso se necesitan 24 votos en una Asamblea General. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí quedemos claros, no existen los 24 votos para aplicar el artículo 21 y hacer ese divorcio. Lo que pasa es que viene otro matrimonio, porque estos matrimonios se hacen cada cinco años. Y ese otro matrimonio va a ser en noviembre de 2021. Entonces aquí están por adelantado diciendo, a la hora en que te presentes a ese matrimonio, si vos no llevas tus papeles en limpio, alguien va a salir ahí y va a decir, yo me opongo. Y en ese momento ese matrimonio no va. Te estamos anunciando que lo que le pasó a Venezuela en tal fecha del 2019 es lo mismo que te va a pasar a vos y no se necesitan 24 votos para hacer eso. Se necesitan solamente 18. Sin embargo, siguiendo ese ejemplo que has mencionado de Venezuela, el régimen de Maduro está en el poder, tiene un desconocimiento en su legitimidad internacional y sigue atornillado al poder, sigue gobernando. Para Ortega, eso también es un espejo, es una referencia. La pregunta es ¿qué pierde Ortega con que su gobierno, si él se realiza nuevamente o delega eventualmente en Rosario Murillo para que sea continuar una dinastía en 2021? ¿Qué pierde el régimen si deja de tener la legitimidad electoral que ahora tiene, incluso en las elecciones de 2016, por muy cuestionadas que haya sido en Nicaragua, tiene esa legitimidad? Así es. Bueno, ahí lo único que te puedo decir, Carlos Fernando, es no podemos pedir que nos vengan a rescatar los extranjeros todo el tiempo. Aquí si no aprendimos con Walker y si no aprendimos con las dos invasiones de los soldados norteamericanos, no vamos a aprender nunca. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Ellos están haciendo lo que pueden y vemos que lo que pueden no es todo, pero están haciendo su parte. Hay dos capítulos aquí, dos luces al final del túnel, o como le querrá llamar, que podrían dar una idea de qué otras cosas hay en el horizonte que no sean la frustración de Venezuela. Ahora debo decir, en Venezuela recordemos que ellos tienen recursos naturales que nosotros no tenemos y que pueden vender a futuro. El petróleo, aunque no lo puedan sacar ahorita, le pueden vender a futuro el petróleo a China, como en hecho. De hecho, lo han hecho y recibí recursos de esa manera. Nicaragua no tiene que hipotecar, por decirlo de alguna manera, con Venezuela. Los dos factores que yo creo que se tienen que tomar en cuenta adicionalmente son, uno, el hecho que el secretario general tiene ahora un asesor sobre el papel de la obligación de defender. Que es una resolución que salió en la Asamblea General de las Naciones Unidas hace un par de años y que se refiere a que los países tienen la obligación de defender cuando hay violaciones de derechos humanos. Ese es un asunto de derecho internacional que ha ido evolucionando y que el secretario general ahora lo ha tomado lo suficientemente en serio como para tener un asesor. El otro es que hubo una resolución de la Comisión de Venecia sobre si existe un derecho humano a la reelección que dio dos resultados que son interesantes para Nicaragua. Uno es que dijo que una sentencia de la Corte para decir que el presidente tiene derecho humano y por lo tanto se puede reelegir no es válida ni es suficiente como para permitir su candidatura. El segundo punto que dijo es que una reforma a la Constitución para poner la reelección en la Constitución sí es válida, pero no se puede aplicar a la persona que está ejerciendo la presidencia. Estás exponiendo nuevamente consideraciones internacionales de la legislación, de la ONU, de la OEA. A final de cuentas la pelota después de esta resolución queda en Nicaragua, queda en las capacidades de la oposición de gestar una unidad nacional para crecer realmente presión. Es decir, Ortega no va a dejar el poder y no va a facilitar una reforma si no está confrontado realmente con una situación de presión nacional a fondo. Ah, sin la menor duda, Carlos Fernando. Pero como aquí se tienen que exponer todas las opciones, y la que vos estás exponiendo es la obvia, esa tiene que ser. No puede ser que estemos pensando en que van a venir de afuera a resolvernos los problemas de los nicaragüenses. Los que están afuera van a ayudar, y yo creo que esta resolución ayuda. Yo creo que es una resolución muy fuerte, que tiene mucho diente, pero no nos puede venir a resolver todos los problemas. La noticia que te iba a dar no es lo de la convención, eso ya lo sabes vos mejor. La noticia que te iba a dar es que hay una demanda de Colombia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que traslada esto de una declaración de derecho internacional, que no tiene que ver con Nicaragua, a una declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí es de obligatorio cumplimiento para los países que la conforman. Por lo tanto, si la Corte Interamericana falla en esa demanda que es de un país, de Colombia, diciendo que no hay derecho humano a la reelección, entonces la demanda que ha metido don Fabio Gadea, y la demanda que ha metido el mundo Jarkin, sobre la violación a sus derechos humanos porque tenían un candidato que no estaba habilitado, recibe un nuevo viento, en el sentido de que ahora sí le van a decir, el candidato que tenían enfrente no tenía derecho a ser candidato y por lo tanto a ustedes les están violando sus derechos. Y el siguiente punto es entonces, ¿qué pasa con la elección del 2016? Muy bien dijiste, la OEA le dio su bendición, le dio su bendición a la forma. Dijeron, hubo unas elecciones que se llevaron a cabo y nosotros no vimos porque no quisieron ver ninguna falla en esas elecciones. Eso es sobre la forma. Pero la pregunta es si el candidato que estaba presentándose en esas elecciones era un candidato válido o no, eso es lo que están tratando en este momento los colombianos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que posteriormente se podría venir aplicando en el caso de Nicaragua. Digo, son cosas que se ven en el horizonte. No estoy diciendo que eso sustituya lo que vos acabas de decir, que tienen que ser los nicaragüenses los que se ponen las fajas y los pantalones. Eso es lo que dice el ex canciller Norman Caldera sobre las implicaciones políticas de la resolución de la OEA. Continuamos con el doctor Daniel Sobato, analista político y las claves de la victoria electoral del MAS en Bolivia. Hay varios tipos de prisiones. Restringir tu libertad a ser informado para obligarte a oír solo lo que quieren que oigas es una de ellas. Para pensar en libertad necesitas informarte con libertad. La libertad de prensa es un derecho humano. Defender la libertad de prensa es defender tu libertad. Nueve pilares de la democracia. Este domingo en Bolivia, el candidato Luis Arce del Movimiento al Socialismo Más, el partido de Evo Morales, ganó en primera vuelta con más del 54% de los votos, 25 puntos de diferencia por encima del candidato del segundo lugar, Carlos Mesa, mientras la suma de todos los candidatos opositores no superó el 44%. Veamos la entrevista que realizamos ayer martes con el doctor Daniel Sobato, analista político, quien nos brindó sus opiniones personales sobre la elección en Bolivia y su impacto en América Latina. Daniel, la primera lectura que se ha hecho de la elección de Bolivia el domingo pasado, lo han mencionado algunos líderes políticos en Nicaragua, es que ganó el MAS porque se dividió la oposición boliviana. Pero aún si la oposición se hubiera unido, el candidato del MAS, Luis Arce, sacó más del 50% de los votos, incluso más que Evo Morales en su última elección. ¿Qué explica esta victoria del MAS en primera vuelta? Eso que dicen es parte de la respuesta, pero no es toda la respuesta. La respuesta de fondo pasa por una combinación de factores. Primero porque se creyó de que el haber sacado a Evo de Bolivia implicaba que el MAS estaba acabado, que el MAS era igual que Evo y que Evo era igual que el MAS. Y no es así. El MAS es, valga la redundancia, mucho más que Evo. Y eso quedó demostrado en la elección. Este es un movimiento político, el más importante en Bolivia, que tiene un piso del 30%. A eso hay que agregarle casi un 20, un 23%, de acuerdo a estos datos que estamos manejando, que son datos de conteo rápido, no son datos finales oficiales, el MAS habría sacado 53%. Entonces, ahí había un voto que algunos encuestadores consideraban de que era indeciso, otros que consideraban que era un voto oculto, que terminó volcándose mayoritariamente en favor del MAS. Y por el otro lado, varios factores adicionales. Una muy buena fórmula. La combinación de un tecnócrata, un economista de izquierda, como es Luis Arce, con una personalidad tranquila, padre del milagro económico boliviano. Y por el otro lado, Choquehuanca, un indígena que fue canciller de Evo y que le ayudó a recuperar la conexión que Evo había perdido con el sector indígena. Y por el otro lado, una campaña muy inteligente que ellos hicieron. Y finalmente, todos los errores que tú te puedas imaginar que alguien puede cometer, que cometió el gobierno interino de la presidenta interina, Añez. Esa combinación de factores es lo que explica este resultado tan contundente que hemos visto en Bolivia. ¿Qué hizo el gobierno de Añez para socavar la base de la oposición, afectando a Carlos Mesa y afectando a otros candidatos de la oposición, incluso después que ella misma se retiró de la candidatura presidencial? El gobierno interino que asume en noviembre del año pasado, después de la grave crisis política con la anulación de las elecciones y la salida forzada de Evo, tenía un solo objetivo, que se dividía en dos componentes. Número uno, normalizar la situación en Bolivia, traer paz. Y por el otro lado, organizar unas elecciones para que hubiera la vuelta a una normalidad democrática. La presidenta interina Añez se confundió, terminó ella proponiéndose como candidata, después tuvo que retirarse. Hubo un pésimo manejo de la economía, hubo un pésimo manejo de la pandemia, hubo escándalos de corrupción que afentaron a gente muy cercana a ella, incluido a su ex ministro de la Salud. Y sobre todo hubo un discurso muy racista, un discurso muy revanchista, un discurso que realmente no le ayudó para nada a conquistar un sector que se había ido de Evo y que ellos pudieron haber atraído, pero que con ese discurso muy racista y muy violento, terminaron ahuyentándolo y enviándolo. O sea, la mejor jefa de campaña del MAS terminó siendo la presidenta interina Añez. Y sin embargo, este resultado del que estamos hablando varios días después no era previsible 24 horas antes de la elección. Por ejemplo, en la última columna que publicaste en Confidencial decía que las últimas encuestas coinciden en torno a la probabilidad de la segunda vuelta, aunque sin descartar el triunfo del MAS en primera y hablaba de un porcentaje de 19% de indecisos que podrían definir los resultados de primera vuelta si se desplazaban todos al favor del MAS. Estos eran indecisos o es un voto oculto. Es decir, las encuestas no pudieron predecir que el MAS ganaría con esta contundencia en primera vuelta. Fracaso absoluto, coincido totalmente, fracaso absoluto de las encuestas. Acertaron más o menos en identificar cuál era la bolsa de votos que no había ido en ese momento o que no expresaba ni ir a favor del MAS ni ir a favor de algunos de los candidatos de oposición como eran Carlos Mesa o como era Luis Fernando Camacho. Pero se equivocaron de manera grosera en asignarle de que eso eran indecisos y que se podían distribuir de manera más o menos proporcional, cuando en realidad esa bolsa era fundamentalmente un voto oculto que no quería precisamente pronunciarse en gran medida precisamente por este discurso de odio, de racismo, de mucha violencia que venía del gobierno interino. Además hay que tomar en cuenta, como vemos en muchas otras elecciones, Carlos Fernando, mucha gente decide a último momento y pesó, creo, tres cosas. Primero, que ni Mesa y probablemente, obviamente, ni Camacho podían darle la solución de estabilidad que el MAS le podía dar. Número dos, el MAS traía un buen récord de manejo económico y de programas sociales y de inclusión que ninguno de estos otros dos candidatos podía ofrecer. Y tres, claramente, el voto, que yo llamo el voto pandemia. O sea, la pandemia te puede ayudar a ganar elecciones, como hemos visto, por ejemplo, en Uruguay en las elecciones municipales, como hemos visto recientemente en Nueva Zelanda, como hemos visto en Corea del Sur, o realmente te puede generar un voto pandemia totalmente negativo si vos haces un mal manejo de la pandemia y un mal manejo de la economía. Y el gobierno interino, vuelvo a decirlo, hizo todo mal. Y eso también contribuyó. Estas son las segundas elecciones post-pandemia que se celebran en América Latina. Antes se realizaron en República Dominicana. La pregunta es, ¿en Bolivia la gente salió a votar masivamente o hubo un grado considerable de abstención? En realidad, estas son las segundas elecciones en contexto de pandemia en América Latina a nivel presidencial y congresual. Las de República Dominicana y las de Bolivia. Pero también acaba de haber una elección municipal, 27 de septiembre, en Uruguay. Y vamos a tener varias otras de aquí a fin de año. Entre ellas, el domingo que viene acá, un plebiscito constitucional en Chile. ¿Cuál ha sido en materia de participación electoral? En República Dominicana cayó el 14%. En Uruguay subió un 1%. El promedio en las municipales del 85% votó el 86%. Y en Bolivia hubo un 87% de participación electoral. Vuelvo a decir, en muchos aspectos, lo que ocurrió en Bolivia es realmente un milagro institucional. Un país que está tremendamente polarizado, que estaba muy enfrentado, tuvo un proceso electoral en paz, en tranquilidad, con un altísimo nivel de participación. Y todos los sectores, no solamente los que ganaron, sino los que perdieron, y varios de los presidentes de la región terminaron felicitando al ganador con un hecho político y no con resultados oficiales que todavía siguen avanzando a paso de tortugas. ¿Qué impacto puede tener este resultado inesperado en la relación, por ejemplo, de la OEA con gobiernos latinoamericanos autoritarios como el de Maduro en Venezuela o el de Ortega en Nicaragua, que se niegan rotundamente a facilitar una reforma del sistema político y una reforma electoral? Hay una gran controversia en torno a Bolivia. Evo Morales dice, esto demuestra que yo gané la elección del 2019 porque mi partido está ganando y que me dieron un golpe de Estado. Por el otro lado, la OEA dice, bueno, en Bolivia hubo una reforma y se facilitó un sistema electoral confiable que hizo que todo el mundo votara. Mira, si fuéramos y tuviéramos que regresar a lo que pasó en Bolivia el año pasado, sería muy largo de señalar. Yo creo que acá lo importante es ponerle foco a lo que viene. Y tú me estás haciendo una pregunta respecto de qué puede aportar la OEA. Primero, cuando hablamos de la OEA creo que tenemos que desagregar. La OEA tiene, en mi opinión, órganos que están haciendo un trabajo muy, muy importante. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una de ellas y ha hecho un trabajo muy importante. Su anterior secretario general, secretario ejecutivo, cuyo mandato no fue renovado, creo que hizo un papel importantísimo en el caso de Nicaragua. También lo hizo y lo está haciendo en el caso de Venezuela. Tenés la DECO, que es la Dirección de Procesos Electorales, que también, desde hace muchos años, ha venido demostrando un gran profesionalismo. Lo que yo sí creo es que cuando vos analizás los resultados que ha obtenido el actual secretario general, Luis Almagro, en sus gestiones para ayudar a los países que están en profunda crisis, con regímenes autoritarios o regímenes híbridos, a buscarle una salida negociada, democrática, electoral, a la fecha eso ha fracasado. No ha logrado generar un espacio de diálogo porque no tiene la confianza de ambas partes, en el caso de Venezuela. En el caso de Nicaragua ha habido múltiples intentos. De momento tampoco se han logrado resultados importantes. Recuerdo la elección fallida de Honduras, donde fue reelecto el presidente Hernández, que el propio secretario general Almagro dijo que había que repetirla y que no se repitió, y ahí tenemos a Hernández. Y en el caso de Bolivia tuvo diferentes posiciones, en algún momento apoyando a Evo, en otros momentos criticando a Evo. Así que creo que está por verse, pero yo creo que hay que ser muy realista de lo que se puede esperar del aporte de los organismos internacionales, incluso regionales como la OEA, para buscar salidas democráticas. Lo que la experiencia demuestra que depende mucho más de lo que uno haga hacia adentro, de la unidad de la oposición, de la coherencia y consistencia para seguir presionando al régimen. Obviamente lo internacional siempre ayuda, pero no reemplace ni sustituye lo que uno debe hacer desde dentro. Pero esta elección de Bolivia, después de una profunda crisis durante un año entero, de alguna manera también está demostrando que un proceso electoral limpio, transparente, facilita una salida democrática en la que ganan todos. Gana, en este caso, el MAS, la izquierda democrática, gana la oposición. De alguna manera estaría despojándole de pretextos a los gobiernos autoritarios que se resisten a permitir elecciones libres y transparentes en sus países. Caso Nicaragua, caso Venezuela. Absolutamente. La salida electoral es basada en el diálogo, basada en reglas electorales justas, basada en un organismo electoral realmente independiente. Es el único camino, es el mejor camino para buscar lograr normalizar las situaciones de países. El problema es que hay ciertos regímenes que saben que si van a unas elecciones justas, a unas elecciones equitativas, con un organismo electoral totalmente independiente y con buenas reglas electorales, lo más probable es que pierdan esas elecciones. Y lo que está pasando en la región es que más allá de múltiples intentos, de la Unión Europea, del propio gobierno de Estados Unidos, del Grupo de Lima, de ciertos países dentro de la OEA, del uso de la Carta Democrática Interamericana, de las sanciones económicas individuales que se puedan aplicar, todo esto ha demostrado ser ineficiente si un gobierno se atrinchera dentro de su propio país y las Fuerzas Armadas o lo respaldan o juegan lo de Poncio Pilato y se lavan las manos. En ese contexto lo único que queda es seguir presionando fuertemente desde dentro, con mucha unidad, con mucha consistencia de parte de la oposición para forzar una negociación. Y ahí es donde los organismos internacionales, regionales y el Grupo de Países Amigos puede hacer un aporte para facilitar. Fíjate que la Unión Europea, la Iglesia Católica y las Naciones Unidas, en plena crisis de Bolivia, desde que salió Evo hasta el domingo pasado, jugaron un papel muy importante para generar los espacios y para acompañar el proceso. Incluso cuando el proceso se descarrilaba, para volverlo a encarrilarlo. O sea, hay un aporte fundamental que se puede y se debe seguir haciendo. Y el ejemplo de Bolivia, creo, no en los resultados, sino en el proceso, creo que es un ejemplo muy importante que hay que monitorear para el caso de Nicaragua. Lo que estás diciendo es, como se dice popularmente, que la pelota esté en la cancha, en todo caso, de la oposición en Nicaragua, en Venezuela, de las fuerzas nacionales, para lograr arrebatarle al régimen un cambio político que permite esa elección, con el apoyo, obviamente, de la comunidad internacional. Es lo uno con lo otro, pero lo uno empieza por lo de adentro, desde la oposición interna, y siempre con la ayuda de lo internacional, porque lo internacional, vuelvo a decir, demuestra que puede acompañar, puede crear espacios de diálogo, puede generar en momentos de crisis puentes, puede generar incentivos, pero el papel fundamental corresponde a lo que uno puede hacer y debe hacer desde dentro, desde una oposición, vuelvo a decir, unida y una oposición que sea consistente. El problema, por ejemplo, que vemos en Venezuela, es que vos tenés, el problema está dentro de la oposición, con tantos diferentes sectores y además con posiciones tan divergentes, desde unos que consideran que esto lo tiene que solucionar a Estados Unidos con una invasión, a otros que consideran de que no, que hay que ir y participar, aunque no estén dadas las condiciones óptimas para esa participación electoral. Hay que buscar este nivel de unidad y de consistencia dentro de la oposición y después apoyarse en lo que puede hacer la comunidad internacional. Y en Bolivia la oposición tuvo la oportunidad de gobernar un año en ese proceso de transición y por lo que estás diciendo, más bien, produjo un desgobierno en relación a la economía, y en relación a la reconciliación y en relación a la pandemia. Y tenés que tomar en cuenta que hay una diferencia muy grande entre este gobierno frágil, armado a último momento, de carácter transitorio, que debió haber tenido tan solo tres o cuatro meses, porque en el inicio de este gobierno transitorio, vuelvo a decir, el objetivo era normalizar al país y convocar elecciones. Lo que pasa es que después no se pudieron convocar las elecciones rápidamente, no estaban dadas las condiciones. Después vino la pandemia, obligó a posponerla dos veces y eso fue lo que llevó a que este proceso, que debió haber tenido lugar tres meses, durara un año. El gobierno autoritario de Daniel Ortega es completamente diferente y la estrategia para enfrentar a un gobierno autoritario como el de Daniel Ortega tiene que ser también diferente. Pero hay condiciones básicas en las cuales vuelvo a insistir. El trabajo fundamental se hace desde dentro, no es rápido y tienen ustedes un elemento adicional de desventaja. La crisis venezolana ha eclipsado permanentemente a la crisis nicaragüense en el plano internacional. Yo he venido incluso denunciando muchas veces que se habla mucho de Venezuela y poco de Nicaragua. Y cuando vemos los sufrimientos, las violaciones a los derechos humanos, los asesinatos que ha habido en Nicaragua, son igualmente de graves. Así que ahí ustedes también tienen que hacer un esfuerzo adicional para tener mayor visibilidad dentro de la región y fuera de la región, porque de lo contrario Venezuela los termina eclipsando. El futuro gobierno de Luis Arce enfrenta por una parte el dilema del retorno de Evo Morales al país. Hay muchas preguntas. Evo Morales llega a dirigir al MAS, a incidir en este proceso. Luis Arce va a imponer su autoridad y su liderazgo. Y en segundo lugar, cómo se proyecta esto a nivel internacional con las alianzas que Evo mantenía con Maduro, con Ortega, con Cuba. Es decir, ¿el gobierno de Luis Arce viene a revitalizar el ALBA o a enfocarse en enfrentar su crisis nacional, económica y de división del país? Luis Arce va a heredar una situación y un país en profunda crisis. No va a gobernar el país que él hizo cuando era ministro de Economía de Evo, donde tenía precios de commodities muy altos, donde tenía una situación económica excelente. Hereda un país en crisis, con una pandemia que no ha sido resuelta, con un estado débil, con un sistema de salud muy frágil. Hereda una crisis económica muy severa, con una caída alrededor del 7 o incluso un poquito más en materia económica en el 2020, con un aumento importante del déficit fiscal. Hereda, a su vez, una situación de un deterioro muy importante en materia de pobreza. Por lo tanto, sus prioridades tienen que estar cifradas en lo interno. Primero, atacar a la pandemia. Segundo, recuperar crecimiento económico. Tercero, protección social. Creo que esto lo está entendiendo muy bien. Han dicho que sus primeras medidas van a ser un bono para combatir el hambre. Cuarto, tiene que ponerle mucha atención a que va a tener que gobernar con mayor diálogo, con mayor entendimiento. Es cierto que ellos sacaron el 53%, pero si sumas el 30 de Mesa más el 14 de Camacho, tenés un 44%. O sea, el país sigue todavía polarizado. Creo que Arce lo ha entendido, ha sido muy magnánimo en la victoria, ha tenido un discurso de mucha reconciliación, diciendo que quieren aprender incluso de los errores del pasado. Es consciente del difícil momento que le va a tocar. Y finalmente, un desafío enorme, que es que él es el presidente y no que lo vean como un títere puesto ahí por Evo y que luego Evo regresa a Bolivia y se va a ocupar de la presidencia. Es decir, tratarse de quitar la sombra de Evo y ocuparse de posicionarse como el verdadero presidente. En materia de política exterior, claramente creo que se va a alinear con los países miembros del Grupo de Puebla, con Argentina, de Alberto Fernández, con México, de Andrés Manuel López Obrador. Creo que va a reformular rasgos importantes de la política exterior, pero no lo veo dedicando su tiempo y su energía a tratar de resucitar un cadáver como es el ALBA. O sea, el ALBA hoy ya fue, en mi opinión, y creo que perdería su tiempo si se dedicara a resucitar algo que ya murió, en lugar de ocuparse de un enorme desafío que tiene dentro de su propio país. Eso es lo que dice el analista político Daniel Sobato sobre la victoria del MAS en Bolivia y los desafíos del presidente electo Luis Arce. Continuamos con el impacto de la pandemia de la COVID-19 en Bluefields y cómo se rehabilitan los pacientes que sobrevivieron. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Y ahora nos trasladamos hasta Bluefields para conocer las secuelas de la pandemia de la COVID-19 en la región autónoma del Atlántico Sur y cómo se rehabilitan los pacientes que han sobrevivido al nuevo coronavirus. Juan Carlos Bou estuvo en Bluefields, conversó con médicos y pacientes que se encuentran en rehabilitación y nos cuenta la historia. Los estudios sobre los efectos secundarios del COVID-19 son limitados. Todavía no se sabe cuál es la gravedad de las secuelas y cuánto tiempo pueden durar. Cansancio, dolor muscular o alteraciones vasculares o psicológicas son algunas de las secuelas que experimentan las personas que han padecido el nuevo coronavirus. En algunos pacientes que dan secuelas, en algunos pacientes, no en todos, más que todo lo que les da grave. El paciente que se le da rehabilitación es el que tuvo el ventilador mecánico, sobrevivió, o al que no cayó el ventilador mecánico pero tiene secuelas pulmonares, porque queda una fibrosis en el pulmón, quedan cicatrices en el pulmón. A ese tipo de pacientes sí se les da rehabilitación, pero no a todos. La COVID-19 deja también alteraciones psicológicas, desde crisis de ansiedad a inseguridad. Según estudios internacionales, algunas personas han experimentado cuadros de estrés postraumático, alteraciones del sueño y del estado de ánimo. Mira, me dice, vos lo que tenés son secuelas, es un proceso de ansiedad que eso se puede curar con rehabilitación. Te vamos a mandar, me dicen, al Centro de Atención Psicosocial. Yo le digo, bueno pues, si eso es lo que ustedes creen, pero yo me sentía mal. Cuando yo fui al Centro de Atención Psicosocial en el CAP, no estaba nadie para atenderme. Y yo estaba esperando, pasé como dos horas esperando atención y cada vez me sentía más peor, más mal. Y le pedía auxilio a algunos médicos. Yo le pedía auxilio a ellos porque me escapé de caer, débil, mareado, me hacía falta el aire. Entonces ellos me atendieron y me pusieron una intravenosa, un calmante, me imagino. Y a las dos horas después de la reacción, yo abrí los ojos y un médico me habló y me dice, mira, ya te sentí mejor. Y le digo, sí, ya no siento el cansancio, ni la desesperación, ni el ahogo. Entonces me dice, te vamos a dar un medicamento para que lo tome, pero tenés que ir al Centro de Atención Psicosocial. La rehabilitación de los pacientes está a cargo de los fisioterapeutas de los Centros de Atención Psicosocial, más conocidos por sus siglas, CAPS. Los pacientes de COVID reciben dos o tres terapias por semana con una duración de 10 a 20 minutos. Un protocolo del MINSA establece que la rehabilitación es para los pacientes que han usado respiradores mecánicos, los que han pasado periodos prolongados de inmovilización, que tienen deterioro físico y pulmonar, trastornos mentales y otras deficiencias cognitivas. Las terapias únicamente se realizan en las instalaciones de los CAPS. Lo que imposibilita que algunos pacientes puedan rehabilitarse. Ese es el caso del blufileño Jesús Isidro Martínez, quien estuvo internado durante tres meses en el Hospital Regional Ernesto Sequeira Blanco. El seguro me habló claro, me dijo que ellos no daban, a domicilio no daban, pero como yo estaba con el tanque, con el oxígeno, yo tampoco podía ir allá. ¿Ya? ¿Y a cuál? Pues aquí estoy, por la voluntad de Dios y el esfuerzo mío y la ayuda de mi hijo. Con él yo he salido un poquito adelante, pero si yo mira, yo estoy aquí, a mí me duele esto aquí, me duele. Y ahora, porque anterior no sentía nada, porque esto estaba como dormido, no sé. Jesús Isidro García estuvo hospitalizado desde el 5 de mayo hasta mediados de agosto pasado. Durante ese tiempo recibió terapias de rehabilitación en el centro hospitalario. A pesar de las terapias, el blufileño fue advertido que tendría problemas para volver a caminar, por lo que le regalaron una silla de ruedas. Los médicos me dijeron a mí, mire don Jesús, vamos a llenar este documento, porque usted no va a poder definitivamente ya laborar, no va a poder trabajar. Y usted, me dice, lo más que va a buscar es como tener su cuarto y tener el servicio a la orillita, porque usted ya no va a poder ni caminar mucho. Yo me siento muy alegre y agradecido con Dios, porque cuando yo estaba en ese estado, nunca me desanimé, porque yo dije siempre que el Señor no me iba a quitar mi vida. Cuando yo miro la foto, yo me siento alegre, alegre porque he superado enormemente, porque casualmente ahorita, casualmente me dijeron unos amigos, y yo digo, ala Isidro, ¿cómo? ¿cómo? Te restauraste rápido. Jesús Isidro vivió en el Hospital Regional Ernesto Sequeira Blanco, el periodo más duro de la pandemia en Bluefields. Entre mayo y junio se registraron días de al menos siete muertos por la pandemia. Me metían, ¿ya? Donde había montones de gente. Habíamos montones. Y yo le doy gracias a Dios porque casi todos nos salieron. Nos salieron. Desde tanto que estábamos, fuimos unos cuantos y vieron muchos amigos, compañeros allí, que murieron. Incluso allí murió el jefe mío también. Oficialmente, no existen cifras sobre la situación de la pandemia en el Caribe Sur. Mientras, el Independiente Observatorio Ciudadano reporta unos 248 casos sospechosos y al menos 71 muertes vinculadas a la COVID-19 en la región. Sin embargo, fuentes del Hospital Regional dijeron a esta semana que durante mayo y junio se atendieron al menos unos 2.500 casos sospechosos de COVID-19. Cifras reales no las tenemos. No las tenemos porque sabemos de que la información ya nosotros nos daban. Nosotros sabíamos que eran casos positivos solamente porque atendíamos al paciente. Y cuando se le hacía, la prueba no se le hacía a todo el mundo tampoco. Al inicio no se le hacía a todo el mundo. Solo el paciente que era ingresado y que era ingresado con sistematología, a moderada o a severa. Pero en los casos leves no se les hacía la prueba. Y se manejaban de forma ambulatoria. Generalmente el tratamiento sí se les daba. Se me fue el paladar y el olfato. Eso sí me llamó fuertemente la atención. Y decidí ir a buscar la atención médica. Entonces, allí me dijeron que no tenían con qué hacer pruebas, pero que todo estaba vinculado al COVID. Que me iban a dar tratamiento para eso. Y me dieron el medicamento para cinco días. Y me dieron el subsidio, el subsidio, el reposo, por 20 días. Tras pasar su cuarentena, Alberto Díaz se reincorporó a su trabajo como recepcionista de documentos en el Complejo Judicial de Blufills. Sin embargo, recayó de la enfermedad. Yo volví a sentir esa sensación de ahogo. Y no podía. Me sentía mareado, como que me iba a caer, porque no tenía fuerzas. Entonces, del trabajo, mis compañeros me dijeron, mire, don Alberto, váyase, 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 váyase a buscar, a atenderse, porque aquí usted no puede estar. Entonces, me fui. Y así fue que, bueno, me hicieron, ya había con qué hacer pruebas. Me metieron un hisopo en la nariz. Y así fue que se dieron cuenta que yo tenía, bueno, que estaba con el virus. Y me mandaron nuevamente a la casa. Otra vez lo mismo. Nada más que con otro tipo de medicamento. En las calles de Blufill, la pandemia parece cuestión del pasado. La actividad comercial se ha reactivado y muy pocos ciudadanos usan mascarillas o practican el distanciamiento social. Este relajamiento hace temer a los doctores de un posible rebrote para el cual el hospital ya está preparado. Se habilitaron dos salas. Una sala que era para los casos graves. O sea, aquel paciente que ingresaba con sintomatología severa, ¿verdad? Con mucha dificultad respiratoria. Pacientes que sabíamos que pudieran caer con ventilador mecánico. ¿Ya? Entonces esa sala estaba habilitada para esos tipos de pacientes. Estaban los ventiladores, personas del médico y de enfermería. Y otra sala, muy aparte de esa, donde, es lo que están diciendo, habían 35 camas, que generalmente eso fueron dos meses que esa sala pasaba llena. Entonces, ¿dónde se tendían los pacientes con sintomatología moderada? Son los casos que le llamamos intermedio, COVID intermedio. Las estadísticas del Observatorio Ciudadano muestran que en la región autónoma de la Costa Caribe Sur se han registrado 10 trabajadores sanitarios con el coronavirus y no se ha reportado ninguna muerte en el personal de salud. Aquí la pandemia se manejó muy diferente. Yo pienso que aquí la pandemia estuvo muy despolitizada. La sala de emergencia, muy aparte a la sala de COVID. No había contacto, ni el personal que estaba en emergencia podía entrar a COVID, ni el COVID podía entrar a la emergencia, ni los pacientes. Entonces, todo el flujo de pacientes, todo lo que le llaman el triage en medicina, era muy diferente el de emergencia que los pacientes que entraban por sintomatología respiratoria. Había una área de clasificación donde el paciente, pues el que llegaba con sintomatología respiratoria, no entraba, ni para el hospital, ni para la emergencia. Continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola, gente. El dictador salió de su respiradero ayer para dar prueba de vida de cara a la reunión de la OEA y, por supuesto, aprovechó indirectamente para lamentarse de las sanciones contra su mafia cercana para justificar su negligencia ante la pandemia que, miren ustedes, internamente minimizó y quiso invisibilizar. Pero en el foro de la OEA llegó a usarla como tema distractor para que no se abordara la crisis de la que él es el absoluto responsable en Nicaragua. Entre tantas barbaridades que dijo, se atrevió a llamar mentirosas a las familias de los presos políticos que denuncian torturas en sus mazmorras y llegó a retar a dichas familias a visitar las cárceles acompañadas de organismos sociales para que vieran que todo era, según él, mentira. Las familias le tomaron la palabra. Al día siguiente de este discurso se presentaron muy de mañana al penal y a que no adivinan qué pasó. Que, por supuesto, les negaron la entrada, dejando como el verdadero mentiroso al bocón dictador que desde una tarima se harta a decir cualquier cosa. Pero a la hora de la hora, como lo ha hecho con la oposición y la comunidad internacional, jamás cumple su palabra. Y hablando de la comunidad internacional, resulta insultante de que Almagro, la OEA y otros miembros de la misma sugieran que si no se ponen medidas más fuertes al régimen Ortega Murillo es porque el pueblo nica no articula esa petición con la suficiente fuerza. Cuando montones de nicas han sido asesinados, exiliados, secuestrados y encarcelados por hacerlo y muchísimos más corren peligro de similar suerte debido a las amenazas de las nuevas leyes que buscan restringir aún más las libertades en el país. El pueblo sigue valientemente exigiendo una respuesta a esta debacle que nos ha impuesto esta nueva dictadura que nada envidia al asomocista. Y volviendo al discurso del dictador, dijo también burlándose que ya quisiera verlos, a quienes lo denuncian, con los labios cosidos. Eso ha quedado más claro que nunca con la ley mordaza que pretende imponer al país entero. Condenada al fracaso porque Nicaragua está hecha para la libertad, no para pasto de censuradores. Cambio y chao. Así llegamos al final de esta edición de Esta Noche, un programa patrocinado por Café Selecto, gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva. Y según nos lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Nos vemos el próximo domingo en esta semana, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!